Muy buenos días, un saludo muy especial para todos y cada uno de ustedes en esta nueva mañana que el Señor nos permite iniciar de la mano de Dios. El mensaje para este día, la clave para este día de encontrar el camino de la felicidad es tener fe y creer en Él. Solo en Él es posible todo aquello que para nosotros es difícil. Por eso, queridos hermanos, en este camino donde encontramos dificultades, donde hay problemas, donde hay situaciones que seguramente nos ponen como barrera en este caminar de nuestra vida, hoy podamos encontrar el signo y el valor de la fe como el punto radical para el seguimiento de Jesús. Que hoy con Jesús encontremos la respuesta a tantos interrogantes, a tantas situaciones que hoy estamos viviendo. Recuerda, lo único que necesitamos es tener fe y creer en Él, porque creer y esperar en Él es la necesidad de Dios que hay en el corazón de los hombres. Recuerda que Dios es necesario e importante como la respiración para vivir siempre. Mi abrazo y mi bendición les acompañe a todos ustedes. ¡Feliz día! ¡Nos vemos!